Hola que tal sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal soy el señor youtube y el día de hoy te traigo un video de photoshop completamente sencillito completamente pues pues bonito 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 vamos a aprender a censurar un rostro con photoshop vamos a ir a archivo lo voy a hacer con dos imágenes voy a repetir el procedimiento dos veces con dos imágenes para que no haya ningún problema entonces nos vamos a ir a archivo le vamos a dar a abrir y primero voy a trabajar con una foto mía ok ok aquí tengo yo una foto esta es una foto mía no es necesario duplicar la capa ni hacer una copa nueva ni trabajar desbloqueando la capa ni nada por el estilo de acuerdo vale entonces vamos a tomar la herramienta que está aquí esta que está al lado aquí de la herramienta mover que esta no se como chingado se llama bueno es la herramienta de marco no vamos a elegir la segunda perdón vamos a elegir la segunda herramienta que es marco elíptico ahí y vamos a hacer un círculo dibujando más o menos pues parte de la cara ahí ahí nos está seleccionando la cara sencillamente nos vamos a ir aquí a la parte que dice selección nos vamos a ir a modificar le vamos a dar en desvanecer y nos vamos a dar en radio desvanecimiento le vamos a dar entre 5 y 10 yo lo voy a dejar en 5 así como estamos ok ahora nos vamos a ir a filtro desenfocar y desenfoque gaussiano y aquí ven que nos aparece esto que es como borroso entonces mientras más baje yo si yo bajo el radio obviamente aparece la cara aquí puedo yo ver como estoy trabajando en la parte de la cara si yo bajo más si yo lo bajo a todo a tope pues obviamente que la cara está limpia si yo lo subo ven que la parte de la cara empieza a desvanecerse vamos a subirla más más o menos por ahí hasta que tengamos exactamente pues la medida que queremos para que se censure la cara de acuerdo ya nada más le damos en ok y quitamos la selección y ahí está tenemos censurada la carita de acuerdo ahora vamos a trabajar con otra imagen para que repita yo el procedimiento otra vez de acuerdo bien bueno pues vamos a repetir a repetir de nuevo el procedimiento con otra imagen vamos al archivo abrir voy a escritorio y en este caso tengo yo una imagen diferente tengo una imagen aquí de una familia aquí una imagen de una familia voy a la lupita para acercarme aquí en este caso tenemos una señora tenemos una pequeñita tenemos dos abuelitos tenemos aquí el papá y tenemos al pequeño de acuerdo entonces yo quiero que el rostro de los niños no aparezca en esta imagen de acuerdo entonces primero voy a trabajar con uno y luego con el otro regreso aquí a la herramienta de marco y el hijo el hijo marco elíptico recuerden más marco elíptico y hago aquí al rostro de la niña lo muevo lo ajustó me voy a selección modificar desvanecer lo dejamos ya acuérdense lo dejamos en un radio de entre 5 y 10 vamos a dejarlo a 5 filtro desenfocar y desenfoque gaussiano y le damos más o menos lo mismo para la niña vamos a bajar un poco más aquí puede variar depende de la imagen que tengan en este caso esta imagen está en baja calidad entonces aquí voy a bajar más 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 ahí como ven ya se nota un poco la cara de la niña bajo más y se nota más subo un poco más voy a subir un poco más que se quede más o menos en ese radio 3.1 en la imagen anterior mi imagen esta de aquí le puse un radio más o menos creo que fue de 25 porque la imagen es de media calidad esta imagen es de baja calidad entonces no se confundan ustedes tienen que jugar aquí con el desenfoque gaussiano para que les dé el tono pues adecuado este que quieren ok entonces aquí como se ve la niña ya tiene la cara desvanecida aunque le damos en ok ahora vamos a distorsionar la carita del niño sencillamente damos aquí si recuerden con el marco selección modificar desvanecer a 5 filtro desenfocar desenfoque gaussiano y lo dejamos más o menos con la misma con el mismo nivel de radio en los píxeles de la niña que es 3.1 y ahí está y ya tenemos modificada la cara de los pequeños para que no se vea en la imagen aquí bueno en mi cara yo tuve un radio de 25 porque como les digo mi imagen es de media calidad no es necesario duplicar la capa ni 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 crear una capa nueva solamente trabajar sobre el mismo documento bueno chicos pues esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal darle like comenta suscríbete y nos vemos en otro vídeo más yo soy el señor youtube hasta la próxima